Caes o Lagunok, Gaur, Estelial y Zarratik, lo que pasa en Navarra se queda en Navarra Hoy. Tras casi mes y medio sin saber nada de Nika, por fin esta familia Navarra vuelve a reencontrarse con su hija de acogida ucraniana. Conocimos su historia aquí en Navarra Hoy hace varias semanas y tras mucha incertidumbre y mucho miedo, por fin Nika ha llegado a Pamplona hace unos días y no ha venido sola. ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Pues felices, felices, radientes. Hoy hablaremos también de los Anfermines. Después de todo lo ocurrido en torno al cartel que anunciará las fiestas, ya sabemos que el lunes por fin tendremos cartel ganador. Por otro lado, también sabemos que no habrá gran concierto como anunciaba el alcalde Maya. La razón, la imagen de Pamplona y el carácter taurino de las fiestas. Los promotores musicales coinciden. Bueno, yo no sé la fama que tienen los Anfermines en el exterior. Yo sé que contratar grupos de gran nivel es muy complicado. Desde luego nosotros no llegamos a ese nivel de producción. Hoy además les hablaremos de una de las obras más polémicas de las construidas en Navarra. El circuito de los Arcos sale a la venta. El gobierno foral ha decidido quitárselo de encima y le ha puesto precio. Hoy recordaremos toda la polémica que ha rodeado a esta infraestructura y haremos números para saber cuánto nos ha costado finalmente a Navarros y Navarras. Y en nuestra entrevista de la semana charlaremos con el consejero de Educación del gobierno de Navarra, Carlos Jimeno, sobre la mesa tres temas. La huelga indefinida del personal del ciclo de cero a tres años, el acoso escolar en las aulas y también el modelo PAI y su polémica aprobación con Navarra Suma dentro del arco parlamentario. Eso sí, con el rechazo del resto de grupos. Si los socios que sustentan al Ejecutivo apoyan la ley del gobierno, pues obviamente no se hubiesen tenido que aceptar enmienda alguna de ningún otro gobierno. ¿Pero entiende el enfado de sus socios de gobierno y de parte del arco parlamentario? Bueno, yo lo respeto. Venimos cargados de temas así que no esperamos más. Están viendo Navarra Hoy. Comenzamos. Nosotros lo que queremos es traer a Nika y a su familia. Porque lo único importante es que estén bien y que hay que sacarlos de ahí. Yo lo que quiero es sacar a Nika de ahí. ¿Recuerdan ustedes la historia de UNAT? Esta pamblonesa se ponía en contacto con nosotros para enviar un mensaje a todos los niños y niñas de la guerra de Ucrania. Entre ellas, Nika, la niña que han acogido durante muchos veranos y navidades. Pues atentos porque tenemos muy buenas noticias. ¡Tenemos una sorpresa! Soy Nika y son mis hermanos Bogdana y Lusa. ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Pues felices, felices, radientes. ¿Y cuando ha llegado feliz? Sí, muy contenta. Pues súper feliz. Parecía la principio imponsible, luego difícil y al final los tenemos aquí a todos. Así que feliz, más feliz no puedo estar. Qué bien de nuevo juntas, ¿eh? Sí. Estar juntos todo el día en la calle con mis hermanos. Este verano va a ser súper guay y súper divertido porque vamos a estar los cuatro. Súper contenta porque toda mi vida queriendo tener hermanos, pues ahora tres. Pues desde que éramos pequeñas nos gustaba siempre pues ir iguales y pues ahora también. Nika llegó hace una semana huyendo de la guerra de Ucrania. Vino con sus hermanos y Lusa de ocho años y Bogdana de siete. Familia numerosa de la noche a la mañana pero súper felices. Y estos días están siendo para reconocerse y organizarse. Organizando. Vivimos en una casa grande pero aún y todo pues las camas subiendo al sabay, haciendo espacio para las mayores, modificando un poquico todo para entrar todos cómodamente, ¿no? Vamos. Pues se sienten aquí felices, tienen libre, pueden jugar las bicis, jugar, a los balones, no sé qué. Y pues así, feliz. Pues el idioma, son más listos que el aire. Aprenden todo, todavía no nos podemos comunicar pero con gestos y empiezan a repetir y a palabras, ¿vale? Vale. A Mona, a Ma, a Itá, a Ivón. De hecho la semana que viene ya comienzan sus clases escolares. Una manera de adaptarse y de olvidar todo lo vivido en su aldea y en la odisea de un viaje muy largo. Una semana y luego fuimos a un teatro que estuvimos ahí dos días y luego al osfanato, ahí cuatro, y pues de ahí cogemos el autobús y ya venimos aquí. ¡Mánica! 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 ¡Qué mágico, tío! Fue chulísimo el momento en el que llega el autobús. Yo genial, o sea, estaba deseando ya de que llegaran y súper bien. Estos se quedan en casa y ¡ay! ¡Qué ganas de que vinieran! Ya no podíamos... Fue súper guay, pero yo estaba radiante de alegría, sabía que estaban bien, un montón de horas de viaje, 20 y pico horas, pero habíamos estado en contacto ya mucho con Ica. ¡Mícate, sorico, mucho, mi amor! Y el cogerles y el auparles y... ¡ah! Fue como por fin, por fin. Precioso, muy bonito. ¡Muy buena, que buena! ¡Muy buena! ¡Todo el equipo! ¡El equipo de Nafarroa! ¡Ay, qué bonita es ella! Yo lo que más quería era que viniera a Nica y como ya están aquí, pues ya está. ¡Qué pocholicos! Adri, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¡Cansada! Sí. Saber que estaban a salvo, que habían salido de Ucrania, eso fue como... no sé cuántos. ¿Qué me pude quitar de encima? ¿Qué peso? ¿Qué losa? Saber a salvo. La sensación, una maravilla. ¡Ale! ¡Es que ricasco! Estoy súper agradecida. A vosotros, al equipo y a la vida. Sí, de corazón. El lunes ya tendremos cartel ganador. Después de que el ayuntamiento haya detectado irregularidades en decenas de votos, haya suspendido las votaciones, haya eliminado los votos fraudulentos y haya reactivado el concurso, ya falta menos para conocer la obra premiada y para saber más detalles de la investigación. Y finalmente, no habrá gran concierto de primer nivel, como anunció Enrique Maya en este mismo programa. Las razones, dice el primer edil, son la imagen de las fiestas y su carácter taurino. Hemos hablado con promotores de eventos y de conciertos para saber si opinan lo mismo. Y esto es lo que nos han dicho. ¿Qué concepto tienes de los San Fermines? De los San Fermines, es una fiesta de las Pamplonicas. Es la fiesta en la que los navarros de todo el mundo se reúnen para verse, quererse y disfrutarlo. Bueno, pues para mí es lo más, vamos, directamente. San Fermines es la fiesta para nosotros por excelencia. Estamos deseando de que lleguen. Subido ya al quinto peldaño en el camino hacia los San Fermines, los pamploneses y pamplonesas no son los únicos que se remangan para la llegada de estas fechas. Después de dos años de pandemia brutal y atroz, la gente lo que quiere es trabajar y más los grupos y las crios y oficinas, claro. Aunque traer grupos de carácter internacional, de primer nivel, puede ser complicado cuando se habla de subirse a un escenario del 6 al 14 de julio. El motivo, según el propio alcalde Enrique Maya, la imagen exterior que se tiene de las fiestas por su carácter taurino e incluso los precios que exigen los artistas para actuar. Así lo comprueban los promotores musicales. Bueno, yo no sé la fama que tienen los San Fermines en el exterior. Yo sé que contratar grupos de gran nivel es muy complicado. Bueno, generalmente ya solo la mera contratación en verano se encarece. O sea, no es lo mismo la temporada de verano que meses como la temporada baja o así, ¿no? O que ya es más temporada de salas como la nuestra o porque hay millones de festivales, millones de ciudades, de fiestas. Entonces ya de por sí eso lo encarece y si ya eso le pones la etiqueta de San Fermín, pues es la fórmula perfecta para que se disparen los precios, está claro. Porque aunque los de casa enumeran sus ventajas, siendo de aquí, tú lo primero en lo que piensas cuando piensas en San Fermines, ¿qué es? La familia. Los San Fermines no son solo los toros. Es la tierra de aquí. Es disfrutar la fiesta, los amigos que han crecido aquí y que van a disfrutar contigo bailar. Aquí vivimos los San Fermines de día, con los niños, a las mañanas, a las tardes, salen a todas horas. Es el concepto que, por ejemplo, fuera no se tiene. Se piensan que los niños se tienen en casa, que no hay fiestas para los niños, que solamente es cuelga, diversión, borrachera, suciedad y no es real. Hay quienes conocen las fiestas desde otro punto de vista. Pues, bueno, San Fermines es una fiesta estupenda internacional y tal, pero yo normalmente me suelo ir. Sí, depende de por dónde te muevas. Puedes encontrar Rolapiz y puedes encontrar Desmadre. Pero yo creo que es demasiado borrachera también. ¿Qué imagen tienen los turistas de estas fiestas? ¿Conocer a San Fermines? Sí, por televisión. ¿Y qué conceptos? Si piensan San Fermines, ¿vendría o no vendría? ¿Le gustaría? Me gustaría como experiencia. Siempre es bueno ver algo distinto. Mi suegro, que era de aquí, del País Vasco, pues le encantaba. Diez años seguidos viniendo desde Cataluña y realmente para mí es sinónimo de unión con la gente de aquí. Sobre todo romper con los estereotipos. A expensas de que el alcalde pueda cumplir lo que anunció en este programa. Un gran evento en el Reino Arena y con un grupo o cantante importante. Los pamploneses y pamplonesas van afinando sus voces. SUTAN MUSICA LA Es el nuevo montaje musical de la ICASTOLA JASO. Un auténtico espectáculo que lo acaban de estrenar. Es el décimo montaje que realizan los alumnos y alumnas del centro y este año tenía que ser especial. Música en directo, muchas canciones, efectos sonoros y visuales. Dicen que este año se han superado y en unos minutos lo comprobaremos. Antes les hablamos de una de las instalaciones más polémicas de todo Navarra. El gobierno foral pone a la venta el circuito de los arcos. Una historia que no termina bien y que ya comenzó con mucha polémica. Una instalación, por cierto, que les ha costado a los navarros y a las navarras más de 70 millones de euros desde el año 2010. Ahí tenemos el corte de cinta. Ahí está, quedando inaugurado también, este circuito de los arcos, el circuito de Navarra 2010. Gracias. El 19 de junio de 2010 echaba a rodar el circuito de velocidad de los arcos. El entonces presidente Miguel Sanz, junto con el consejero Miranda, la presidenta del Parlamento Elena Torres y el artífice del circuito, Jesús Samaniego, cortaban la cinta de inauguración. Hoy ponemos punto final a mucho trabajo, a mucho esfuerzo, a mucha inversión. Lo que comenzó en 2007 como un proyecto privado de 6 millones de euros de construcciones a maniego se convirtió en una inversión de 55. Que no es una infraestructura hecha para ganar y hacer rentable a ninguna inversión controlada por la administración. En el momento de la firme presentación del proyecto, en 2007, el Ejecutivo Foral estimaba una inversión de 22 millones y a día de hoy se estima que han supuesto más de 70 millones de gasto público. En 2010, el gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Spring, pasó a tener el 95% del capital, una macroinfraestructura que para su tercer año colgó el cartel de Se Alquila. Un conocimiento abierto y transparente para examinar el interés de las empresas en su gestión. Encaminado a un arrendamiento con una opción de compra. De 2014 a 2019 fue gestionado por los arcos Motosport y en 2020 volvió a manos del gobierno foral. La puesta en marcha del circuito ha estado desde el primer día envuelta en polémica por la gran inversión que supuso y porque no se cumplían las expectativas. El día que se inauguró, todos bares del pueblo, todos bares pusieron mesas por la calle, por todos creyendo que todos iban a estar y nada, y luego nadie. Yo sí esperaba más. Yo desde luego sí. La localidad de Los Arcos esperaba más de un circuito que para motoristas y pilotos como el Navarro Pancho Gozcue causaba expectación. El asfalto perfecto, los pianos, yo lo veo ahora todo perfecto, perfecto. Para disfrutar mucho, sí, sí. Muy seguro, muy amplio. Muy bien, pensamos que va a ser un circuito muy divertido, ¿no? Comenzaba así a rugir un circuito de 4 kilómetros, 15 curvas, 32 boxes y un paddock de 41.000 metros cuadrados. Un circuito de Navarra que ha albergado la Super League, Fórmula y el Campeonato Mundial de GT1. La visita del piloto de Rally Sebastián Loeb. La contrarreloj individual de la Vuelta Ciclista España. Motos, coches, cursos de educación vial. Aprovechamos al máximo. Hasta los jugadores de Osasuna han conducido por sus pistas de karting. Sea como fuere, el circuito de Navarra, 22 años después, vuelve a colgar el cartel, esta vez de Se Vende. No era una inversión en aquel momento necesaria y hasta la localización de esa inversión tiene sus pegas. Precisamente es la Cámara de Comptos la que ha destapado las pérdidas millonarias del proyecto. Ya en su primer informe de 2010 señalaba la dificultad de su viabilidad. Vimos que había tres aspectos esenciales que fallaban desde el principio. Que era tanto la ausencia de información que justificara la presencia pública en un proyecto privado. De que el propio proyecto de circuito en esos momentos no está definido, no está concretado. Y la ausencia de planes de viabilidad financiero que nos mostraran el flujo de ingresos y gastos que podía conllevar una inversión de esa envergadura. Al no disponer de esos datos desde el principio ha influido en los resultados de la rentabilidad de esta inversión. Lo que intentó la administración una vez que asume la gestión íntegra del circuito era intentar buscar la máxima rentabilidad de esa inversión. Pero desde luego a lo largo de los 12 años el déficit de explotación de la inversión ha sido permanente. Todos los años ha habido pérdidas en la gestión. El gobierno decide poner a la venta el circuito siguiendo la recomendación del último informe de la Cámara de Comptos. Hemos iniciado el primer paso para llegar como esperemos a buen fin con esa compra-venta que consiste en abrir la fase de negociación. Esto es una venta pública y estamos abiertos al mercado internacional. Entonces por nuestra parte el objetivo es poder conseguir candidaturas, poder analizarlas y si pasan el filtro centrarnos con ellos para en esa segunda fase poder cerrar la operación. Esta decisión llega tras años alternando la gestión pública y privada, una fórmula ahora desechada. Y que estamos en el camino de intentar dar una solución y que sea positiva tanto para la zona porque consideramos que puede tener un impacto muy positivo en esa zona de Navarra pero también para la ciudadanía navarra en general porque esperemos que deje de ser una carga para el erario público. Se vende el circuito de los arcos pero ¿sabían ustedes que en Navarra hay pueblos que están a la venta? Nosotros hemos estado en un pueblo con el cartel de se vende y en otro que ya se ha vendido a una familia que le está dando muchísima vidilla. Fue el compromiso de rescatar la memoria de uno de tantos pueblos abandonados lo que hizo que un puñado de familias comprase un pueblo para restaurarlo. Sí, sí, comprar un pueblo entero. Hubo un grupo de personas hace unos 10 años que compró un lote de propiedades ya que prácticamente la totalidad del pueblo era de propiedad privada. Nos enteramos de que esto existía, de que había un grupo de gente aquí que ya había tomado la iniciativa años atrás y nos interesamos y al final conseguimos ya comprar aquí una parcela. Estamos construyendo actualmente creo que son 10 casas que están ya empezadas, otras 2 que están en el tema de los papeleos y ya viviendo aquí estamos 4 familias. Y previamente a esto estamos aquí muy volcados con el hecho de venir a vivir aquí. Fueron años muy bonitos en los que hicimos muchos trabajos en común, regalaron un montón de caminos alrededor del pueblo. Se hizo la fuente, se compró la iglesia del Arzo Bispao también y la arreglamos entre todos en Auszolá. Dispone de una cocina, de un baño, un espacio para los críos. En el campanario están las literas donde se puede quedar la gente a dormir y luego hay una sala, lo que es la nave principal, pues está vacía para comer o para hacer eventos, teatros, conciertos. Es muy positivo para lo que es el territorio, porque como se está despoblando de una manera muy desigual, pero proyectos de Roqueen solemos decir que tampoco es replicable. Esto ha sido como un caso muy especial. Se han dado los casos para que aquí pudiera ser principalmente que vendieran y a un precio razonable. Desde luego sería positivo que en más zonas se pudieran llevar a cabo iniciativas similares. Una opción de vida que está ahí para quienes quieran y puedan comprar un pueblo abandonado como este en el que estamos ahora. Zay realmente es un coto redondo de 320 hectáreas de montes y un núcleo urbano de varias viviendas, establos, almacenes agrícolas y esta iglesia que es la única pieza que queda en pie. Se quedó aquí abandonado. Lo compró una familia a finales de los 70. Han venido aquí a disfrutar un poquito los fines de semana y verano y luego ya los herederos ya no han venido y la han dejado abandonada. Lo que viene aquí son curiosos efectivamente. La inversión aquí es importante, pero bueno, hay grupos de extranjeros, inversores y vamos a ir a estos mercados porque aquí es complicado. La despoblación rural es un hecho, es una realidad. La gente y el modo de vida es totalmente distinto, con lo cual la gente va a la ciudad y ya abandonan un poco los pueblos. A mí me gustaría que hubiera interés para rehabilitar el pueblo. Más queda entre dos pueblos, entre Setoain y Herrea y antes hacían vida entre este pueblo y Herrea sobre todo. Se festejaba en esta iglesia el primer domingo de octubre unas fiestas en homenaje a la Virgen de Rosario, con lo cual aquí había bastante ambiente. Eso te digo, en los años 50 y antes. Y han vivido hasta 30 y pico personas aquí, a primeros del 20, hasta los años 50 y hasta que ya en los años 60 finales ya nadie. Es tiempo de comuniones y eso lo saben muy bien muchas familias navarras que durante estos días están de celebración. Hay que cuidar todos los detalles y preparar la cartera porque entre la ropa, las fotos y el banquete el precio se dispara. Enseguida sacamos la calculadora y les contamos cuánto cuesta irse de comunión. Antes vamos con una pregunta. ¿Qué hacen las empresas que generan documentos y que no pueden guardarlos? Nosotros hemos visitado a Tecna, una empresa que los digitaliza en Navarra. 25 años guardando documentación, entonces hay documentación que se va destruyendo, pero otra que sigue aquí desde los inicios. Estamos en el depósito de custodia de la Tecna, que es la parte más física de nuestro edificio, la factoría. Aproximadamente estamos hablando que tenemos 100.000 contenedores que corresponderían a medio millón de archivadores a Z. Son cajas anónimas donde las tenemos identificadas a través de un código QR. Ahora mismo estamos digitalizando como 1.000 o 1.200 documentos al día. Desde 1997 nos dedicamos a la gestión documental, desde la custodia de archivos, digitalización masiva de documentos y la transformación digital de los procesos administrativos de cualquier tipo de empresa. Es un servicio 360, es una automatización, es liberarnos de ese papel, generar esa tranquilidad de que el dato al que accedemos es un dato de valor, es un dato único. En la Tecna llevan 25 años transmitiendo confianza y tranquilidad. La ensoñación de unos universitarios con muy poca experiencia laboral, pero que sí que vimos que el papel generaba un caos en las empresas. Desde entonces han recorrido un duro y largo camino, pero ahora cada vez son más quienes apuestan por digitalizar sus documentos. Por dos motivos, empresas que quieren aportar mucha seguridad a su documentación, porque es una documentación confidencial, entonces la externalizan y la traemos aquí, así el acceso está controlado. Pero luego hay muchas empresas, muchos despachos de abogados, notarios, sus oficinas son pequeñas y no tienen espacio para gestionar toda la documentación. Y aparte de aportarles seguridad, pues también liberan espacios. Y es que la custodia, la digitalización de todo tipo de documentos y la gestión documental tienen innumerables ventajas. Una inundación en un archivo muy concreto de una serie de expedientes de recursos humanos, de más de 2.200 trabajadores. Lo que hacemos aquí es secado por oreo, que es un secado por aire. Esparcir el archivo y generar un ambiente seco con menos del 50% de humedad, con un aire seco y con luz natural, para que ese papel se seque y poder recuperarlo lo antes posible. Una vez recuperado, se digitaliza. Este accidente lo que produce es una aceleración en esa digitalización. Por eso lo importante es recuperar la información, no tanto el soporte. Puede tener su carácter histórico, puede tener ese encanto, ¿no? Pero un archivo como de un ayuntamiento que se ha destruido por el agua, si hay mucha agua, si ha estado sumergido mucho tiempo, recuperarlo es complicado, pero es importante hacerlo rápido. Si no se hace rápido hay que congelarlo, si se congela, pues eso tiene un coste muy elevado también. Las empresas que nos contratan, desde ese secado del archivo, hemos llegado a la digitalización, la extracción del dato, y lo que hacen es que la digitalización sea muy natural, muy orgánica, sin ser intrusiva. Eso es lo que nosotros aportamos y lo que nosotros conseguimos. Es que se recuerde uno de los entrenamientos de Osasuna más concurridos. Cuatro mil niños y niñas que participan en las aulas rojillas organizadas por el club, se han pasado por el sadar y han disfrutado del entrenamiento de sus ídolos. Durante todo el año, el equipo visita estas aulas rojillas repartidas por toda la comunidad y esta semana los más chiquis han devuelto así de emocionados la visita y han disfrutado con su equipo. Y para emocionante, el último musical de la Icastola Jasso, Sutan Musicala, se llama y nosotros nos hemos colado entre bambalinas para conocerlo un poco mejor. Nos colamos en el último ensayo de uno de los festivales más conocidos de Nazarroa. Hoy nos abre sus puertas Sutan Musicala. Bueno, pues ya tenemos el guión. Pero aún nos queda alguna cosa que repasar, ¿no? Para mejorar. ¿Qué canción nos quedaba? Nos quedaba la canción El bumbá que llagó, que era la segunda canción. Esa letra, cuánto nos cuesta, ¿eh? Y luego en Boteregriña también la parte final con el baile está un poco verde. El alumnado de primero a cuarto de la ESO de Jasso y Castola son los y las encargadas de elaborar el musical. Danzaria que torriolzara momentu bat, ¿vale? Danzaria que olzara favore. Todos los miércoles ensayamos siempre. Luego una vez al mes, los domingos, nos solemos juntar todos los grupos y solemos hacer lo que se llama ensamble, que es juntar todo el musical. Y ya la semana antes del estreno, pues solemos venir a Barañain y pues nada, vamos haciendo ya, uniendo todo, con las luces. Pues no es mi primer año actuando, pero bueno, yo soy acrobata y pues hemos creado muchas amistades en nuestro grupo, bueno, en general. Pues es algo importante, es como un sentimiento de familia, que no se siente en todos los lados, pues al final tienes tu grupo, fundizas con personas, conoces a otra gente con la que si no hubiéramos estado aquí, pues no hubiera conocido. Cantatzen joan mesedes, orain eberekin. Egun maquillago fabricauntan lanean, e rutina urtxa gure bizuzada. Pues imagínate como profesor, profesor de euskera de Le Castola, que ha acudido los diez últimos años de los musicales y he participado como público y ahora estoy, este año, como partícipe de la musical, es la bomba. Y estoy, con estos alumnos nuestros y alumnas, estoy tremendamente contento y es un trabajo realmente bueno, entrañable y que hace mucha unión entre ellos. Bueno, para mí participar en el musical ha sido algo increíble, los años que llevo me han cambiado por completo, he crecido como persona. Yo cuando entré era una persona muy vergonzosa, y lo sigo siendo, pero me ha ayudado mucho a quitarme las vergüenzas, a expresarme más. ¿Vas a ver si tenemos todo preparado? En esta caja, de ahí vamos, si quieres. Se trata de la décima cita que organiza Le Castola y año tras año van innovando. Este, por primera vez, la música correrá a cargo de la joven orquesta de Pamplona. Siete, arriba, por favor, todos juntos. Con más siete ha dicho, ¿no? Con la tarea preparada y aprendida, ahora solo toca disfrutar. Pero saldrá perfecto. Sí. En una de las semanas más convulsas desde que asumió el cargo, el consejero de Educación, Carlos Jimeno, se sienta en Navarra hoy para charlar sobre la huelga de las escuelas infantiles, el PAI y muchos más temas. Consejero Jimeno, Onguietorri a Euskal Televista, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Le recibimos en Navarra hoy, en plena huelga indefinida, de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. No sé cómo está llevando esta semana con esta huelga. Son trabajadoras que dependen legítimamente de las administraciones locales. El Departamento de Educación va a estar ahí, va a reforzar, va a ayudar, va a planificar. Ya se ha establecido un órgano, una oferta del Departamento de Educación a la Federación Navarra de Municipios y Consejos para hacer un espacio institucional. La pasada semana se tuvo una larga reunión con la plataforma y ya se solicitó confianza para poder trabajar en un órgano que además no puede resolucionar estas cuestiones de la noche a la mañana, sino que se deben tomar acuerdos que luego se tienen que trasladar financieramente a un proyecto de ley de presupuestos. Se lo decía, consejero, porque las trabajadoras piden reducir los ratios, aumentar las plantillas y equiparar los sueldos a los del funcionariado. Esos pasos no pueden ser de la noche a la mañana. Se pueden llegar a acuerdos, se pueden llegar a instancias y contextos de colaboración y en ese sentido no hay ningún problema porque se puede trabajar también políticamente, pero no se puede hacer hoy. Pero especialmente se quejan de los salarios. Estoy absolutamente de acuerdo que son salarios que hay que mejorar. Obviamente el Departamento de Educación ha participado en la mejora o en la participación de esta cuestión, pero también le digo que hay contratos, hay convenios establecidos. ¿Sabe cuánto gana una educadora más o menos, de media? Sí, más o menos 1.000 euros aproximadamente. Unos 1.100 euros de media. Piden unos 1.700 en 14 pagas. Más o menos lo que piden. Reivindicaciones. Bueno, eso es un tema, esa es una cuestión que hay que trabajar presupuestariamente, insisto, y hay que avanzar en ese aspecto y vamos a ver cómo lo podemos hacer y en qué situación se puede afrontar. Ha sido una semana de huelga y una semana en la que hemos recordado el bullying en las aulas, especialmente el bullying hacia los colectivos LGTBI. Estamos observando un acoso escolar a lo diferente, acoso escolar a que es de un origen sociocultural diferente, el acoso escolar a que tiene discapacidad o el acoso escolar a que tiene un objeto del deseo absolutamente diferente como el colectivo LGTBI. Se lo decía porque la anterior legislatura se puso en marcha el plan de la guncha, está vigente a día de hoy. ¿Una valoración de cómo está funcionando, consejero? Bueno, pues yo creo que la guncha es una buena idea, es una gran idea, quiere decir que el programa de la guncha se ha extendido, se ha introducido en esta legislatura también en los centros de educación secundaria de forma pilotada y obviamente es bueno que los centros si quieren entrar en esos programas lo hagan de manera voluntaria para que asuman ese compromiso que exige el programa y además el programa de la guncha se establece en el ámbito más preventivo del acoso escolar y eso creo que es importante. Otro programa de la pasada legislatura, algo polémico también, el Escolae, ¿usted se comprometió a extenderlo y a generalizarlo? El programa Escolae en esta legislatura se ha extendido a todos los centros, por igual, es decir, no solo... Pero los centros que mostraron su oposición. No, yo no tengo constancia de que haya centros que hayan mostrado su oposición. El Redín, Miravalles... Tienen que cumplir la ley como todos los demás y tienen que establecer sus planes de coeducación, sus planes de centro exactamente igual como los demás y en base a que no han cumplido... Pero, por ejemplo, Miravalles tiene implantado el programa Escolae a día de hoy. Efectivamente, lo tienen que tener. Está establecido en un decreto foral y está establecido en la orden foral. Tienen la obligación de trabajar regular. Por poner un ejemplo, le decía, consejero. No, es que me he cogido un ejemplo absolutamente extremo, pero yo se lo acepto. Consejero, vamos con un poco de actualidad. El PAI, esta semana. Le voy a dar un vídeo, dele aquí el play. El acuerdo programático no recoge nada parecido a esto. Y ahora pretende salir por la puerta grande con su modelo PAI. Y va a salir de aquí con el modelo PAI debajo del brazo, como si fuera un consejero de un gobierno monocolor cualquiera. Que la euskera discrimina y que el inglés enriquece. Nos han vuelto a querer convencer de esta cuestión a estas alturas hoy. Mal, consejero. Muy mal. Muy mal. Suspende estrepitosamente de nuevo en esta asignatura de dialogar. ¿Qué le parecen las palabras de María Solana, consejero? Bueno, las palabras de María Solana me parecen que ni son novedad ni son noticia. Cualquier iniciativa del acuerdo programático ha sido criticada. El acuerdo programático lo conocen todos los ciudadanos. Es público, es un programa que está establecido en el 70% de los centros de la Argentina. Claro, pero escuchamos a María Solana y parece que es un tono de bronca. Son socios de gobierno. Esto choca un poco, llama la atención. Le insisto en que ni es novedad ni es noticia. Me sorprende que a usted le parezca sorprendente. Si no soy de gobierno, sí que sorprende un poco. Bueno, si me quiere referirse a esta cuestión tan de moda estos días de la geometría variable. Hay voces que les acusan de haber pactado, Partido Socialista de Navarra y Navarra Suma, un nuevo modelo educativo al margen de sus socios de gobierno. Al hilo de estas declaraciones, que da un año o menos de un año para la legislatura, ¿teme que quizás esto sea una grieta? Con respecto a las enmiendas de Navarra Suma, yo creo que para que el programa de aprendizaje inglés pueda convertirse en un futuro, en un modelo, tienen que darse dos circunstancias que hay que trabajar y que se establecerán reglamentariamente en un decreto foral. Una, que la plantilla tenga ciertos hitos de estabilidad, no se puede hacer un modelo con interinos. Y dos, que el programa tenga la suficiente atención en el ámbito de las medidas de atención a la diversidad y con una vocación absolutamente inclusiva. El acuerdo programático sí que apuesta por consolidar el PAI, pero sin convertirlo en un modelo lingüístico. Si los socios que sustentan al Ejecutivo apoyan la ley del gobierno, pues obviamente no se hubiesen tenido que aceptar enmienda alguna de ningún otro... ¿Pero entiende el enfado de sus socios de gobierno y de parte del arco parlamentario? Bueno, yo lo respeto, lo respeto como profundamente. Yo creo que yo he sido... Más allá del vídeo, las declaraciones que estamos viendo... No, no, usted me ha sacado el vídeo. Más allá del vídeo, no, usted me acaba de sacar el vídeo. Usted es testigo también, más que yo, le digo por eso. No, no, yo lo respeto absolutamente. Yo he sido parlamentario antes que consejero y le vuelvo a insistir que la pluralidad y la diversidad es un valor. ¿Ve esta norma en el constitucional? No, yo creo que no, pero en todo caso, entre instituciones, entre gobiernos se puede iniciar un diálogo, un diálogo constructivo, si hay alguna duda jurídica, pero entiendo que la norma no afecta a las disposiciones esenciales de Estado y es una cuestión que ya se hizo. Llevamos ya, consejero, varias semanas sin mascarillas en interiores. ¿Qué tal va la incidencia del virus en las aulas? Esta mañana hablaba con la consejera de Salud, me preguntaba lo mismo, exactamente lo mismo que usted. Me preguntaba si había asistido a algún incidente, a alguna cuestión. Le he trasladado que no había circunstancias relevantes ni reseñables. Estamos satisfechos porque obviamente eso mejora los procesos de enseñanza de aprendizaje y sobre todo también mejora todo el estado emocional. Además, ya le anuncio que ya la Comisión de Salud Pública ha aprobado ya que se pueda interaccionar en interiores, salvo en los comedores. ¿Y la vuelta a las aulas en septiembre? ¿Ya digamos que volveríamos a ese 2019, a esa normalidad absoluta? Ese sería el deseo del Departamento de Educación y del consejero, por supuesto. Y que volvamos a la normalidad será una gran noticia, una buena noticia para la sociedad, pero también para el sistema educativo, para el profesorado, al que quiero aprovechar para poner en valor por su vocación de función pública, por al alumnado que ha sido la gran sorpresa. Señor Jimeno, muchísimas gracias Escar y Casco, Guregui y Negotiagatik. Un placer haberlo tenido aquí en Navarrao y en Euskal Televista. Espero que haya pasado un rato entretenido. Gracias Escar y Casco. Ahora preparen la chequera porque nos vamos de comunión. Es temporada y seguro que muchos y muchas de ustedes están preparando que si las fotos, que si el banquete, que si el vestido. Eso sí, cogemos la calculadora y les decimos cuánto cuesta organizar una. Es tiempo de comuniones. Y si no tienen ninguna, no se preocupen. Navarra Hoy les invita, pero a recorrer los precios que supone organizar una de ellas. El caso es hipotético. Una comunión con 20 invitados. Buscaremos vestido, fotógrafa y banquete. Me han encargado un vestido tanto de niña como de niño para hacer una comunión. Necesito que me eches una mano. Tienes ahí toda la gama de vestidos. Está entre la colección 2022. Que hay hasta colecciones. Tenemos cada temporada, cada año se presenta la nueva colección correspondiente. Como veo es un mundo, vamos a ir paso por paso. No sé si me podrías enseñar lo más básico, lo que podría gustar de cualquier manera. A ver, de gustar, gustar, pues de normal se vende este vestidico que gusta porque es diferente, es el modelo capa. Es muy diferente a lo que se lleva habitualmente. Puedes ponerle la capelina tanto o puedes llevarlo, si no te gusta una corona, puedes llevarlo con tocado en el pelo. Luego debajo va el típico canca para que abulte. ¿Y esto cuánto costaría? A ver, los vestidos tienes a partir de 175 hasta 320, que este es el más caro. Vale, ¿en cuanto a los chicos? Antes siempre se llevaba el típico marinero azul y blanco. Este año se ha sacado la nueva colección que son grises, grises más claricos con blanco y el que se está vendiendo habitualmente que es el marinero beige. ¿Y los precios de los marineros son superiores al de las chicas o están similares? Son más económicos. Los marineros valen 150. Yo lo primero que pregunto es si quieren un reportaje grande o algo sencillito. ¿Por qué? Porque al final los precios varían mucho. Algo sencillito, una mini sesión de 8 fotos y unos 20 recordatorios con sobre aproximadamente son unos 100 euros. El paquete más grande con un álbum sencillito nos pondríamos en unos 300 euros. Venga, ya la última. Una, dos y tres. Muy bien. Si queremos un álbum más grande, pues ahí va subiendo 400. Yo creo que lo máximo, 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 pero serían unos 500 euros. ¿Estás bien? Sí. Venga, un pasito para atrás. Anchón, venimos buscando un espacio para celebrar una comunión. Bienvenidos. Pues muy bien. Bueno, pues has venido a un sitio que históricamente llevamos muchos años haciendo el tema de las comuniones. Hacemos esa parte gastronómica donde los adultos van a poder disfrutar de un menú con dos entrantes individuales, pescado y carne, la posibilidad de meter un sorbetito entre medio y con el postre. Café, copa, la sobremesa, tranquilos. Y bueno, es un poco la idea. Porque en los jardines, mientras tanto, los pequeños y pequeñas jugarán. Eso es. Son unos monitores que les hacen juegos y en canas. Y luego esa parte un poco que a ellos les llama mucho atención visual con esos hinchables, esas camas elásticas. Bueno, la idea es que es su día, es el día importante para ellos y que ellos, pues bueno, hacérselo un poco especial y la verdad que lo disfrutan mucho. Si hacemos cálculos, serían 1.200 euros el banquete, 300 euros el vestuario y unos 500 euros el book fotográfico completo, es decir, unos 2.000 euros una única comunión. Eso sí, sin tener en cuenta la peluquería, el vestuario de los acompañantes y los regalos que se le suelen hacer al niño o niña que hace la comunión. 2.000 euros de media por comunión. Casi nada. Ya ven la de cosas que pasan en Navarra a lo largo de la semana. Pero todavía tenemos muchísimas cosas más. Muy atentos y muy atentas al siguiente resumen que les hemos preparado. 22 votos a favor, 20 en contra, 8 abstenciones. Queda, por tanto, convalidado. El Parlamento de Navarra ha convalidado esta semana el decreto de ley foral con medidas para afrontar los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania. Ha salido adelante con el voto en contra de Navarra Suma. Decir que este decreto foral no ayuda a la sociedad navarra, señor Esparza, pues salga y pregunta. Pregunte a los más de 2.000 contribuyentes que ya han pedido aplazamientos, que tienen familias. Durante tres días Navarra ha albergado el concurso internacional Garnachas del Mundo, colocando así a Navarra en el mapa mundial de esta variedad de uva. La garnacha es, pues, sin duda, una de las variedades que con mayúsculas pueden considerarse patrimoniales de Navarra. El Teatro Gallarre cumple 90 años con visitas guiadas, la proyección de un vídeo muy especial, una cápsula del tiempo y el espectáculo crónica de un aniversario. Aquí llevamos 90 años viniendo. Aquí han estado los más grandes. Y yo creo que cada Pamplones tiene su espectáculo que recordar. La imagen de la colza en flor se ha acumulado. Se ha convertido en parte del paisaje de Navarra, aunque no nos olvidamos, eso sí, de las lechugas. Nosotros hemos ido a visitar la principal empresa que elabora las ensaladas más importantes de todo el conjunto del Estado. Y les vamos a dar un dato. De allí salen 250.000 unidades diarias. Pasen y vean. Con la llegada del buen tiempo comienzan a aflorar las ganas de comer platos más ligeros, como las ensaladas. Hoy nos adentramos en una de las fincas de cultivo protegido de brotes más grandes del Estado. María, será por lechugas y casi hace falta Google Maps para no perderse aquí. Pues aquí tenemos 50 hectáreas de cultivo de brotes de lechugas. ¿De lechugas de cuántas variedades? Porque ya estamos viendo diferentes colores. Pues hacemos diferentes tipos de lechugas en floret. Por un lado hacemos lechugas de cultivos adultos y por otro lado cultivos de brotes de forma protegida, como en esta finca. ¿Esta qué es? ¿Qué tipo de lechuga es? Este es un brote de hoja de roble roja. ¿Qué diferencia hay entre esta lechuga y la lechuga de toda la vida, que es la verde, la que más se conoce? El cultivo de adultas es un cultivo muy manual, que se hace al aire libre. Y el cultivo de brotes es un cultivo que se hace de forma protegida y está muy mecanizado. Y lo único que se hace de forma manual es la escarta. Desde que se planta el brote hasta que nace, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cómo es ese ciclo de producción? Depende mucho del momento en el que se haga el cultivo. Nosotros tenemos ciclos de cultivo, si sembramos en marzo, que pueden durar 60 días, y en verano te puede durar 30 días. Estos brotes, hay que sacarlos ya. ¿Cómo lo hacéis? Porque antes nos decías que todo era mecanizado. Es una recolección mecanizada. Esa cosechadora lo que lleva es una cuchilla que lo que hace es va cortando los brotes a ras de suelo, de tal forma que se quedan hojitas de este tamaño. Esas cajas de aquí va a una cámara frigorífica para ser enfriado el producto y directamente al centro de producción. Y en menos de 24 horas nuestro producto está del campo a la mesa. Bien equipados y nos venimos aquí arriba para no molestar a la gente que está trabajando en la planta porque tenéis muchísimo trabajo que hacer. Sí, hoy en Navarra vamos a producir en las 250.000 ensaladas. ¿Cómo es ese proceso de producción? Una vez que llega aquí el vegetal, el proceso es muy sencillo, es muy simple. Es lo mismo que haríais en vuestras casas, en vuestros hogares. Vamos a coger el vegetal, vamos a seleccionar las mejores hojas, las vamos a trocear, de ahí las vamos a lavar. Y una vez lavado lo vamos a secar, como secaríamos en nuestra casa con la centrífuga. Este proceso está monitorizado en todo momento. A través de la digitalización y de máquinas específicas, como por ejemplo las máquinas de visión artificial con la última tecnología, pues conseguimos garantizar los estándares de calidad de nuestro producto. ¿Y cuál es el secreto para que el producto no se ponga mustio, para que se mantenga fresco? Pues el secreto es bien sencillo y está en todo momento entre 1 y 4 grados. El frío es lo que permite que se conserve el producto. Una vez hemos envasado nuestro producto, ahora solo queda disfrutar de ellas. Nosotros tenemos en torno a 50 ensaladas que podéis probar de diferentes tipos, tanto en bolsa como en ensaladas completas. Es decir, quien no come ensalada es porque no quiere. Exactamente. ¿Qué tal, Kari? Ahí va. Hola. Te estoy por aquí hablando con algún cliente. ¿Qué tal? Sí, con un antiguo profesor mío. La huerta de Chicha, pero ¿quién es Chicha? Pues Chicha es mi padre. ¿Qué tiene que ver tu padre con el restaurante? Mi padre ha sido mucho de ir a bares, pero no ha tenido nunca un bar. Y nosotros le hemos hecho un poco un homenaje al hombre del campo, al agricultor. ¿Y qué relación tiene el menú que ofrecéis con el campo y la huerta? Pues bueno, ya sabes que en Navarra la huerta es primordial y la verdura es súper importante. Entonces, pues bueno, esa es un poco la base del restaurante. Basarlo todo en el producto de temporada. Si puede ser kilómetro cero, muchísimo mejor. Hasta que mi padre podía trabajar el campo, nos traía toda la huerta. Casi toda venía de casa, de Berbínzana. De Berbínzana. El pueblo también está reflejado, por lo que veo, en forma de decoración. Pues mira, aquí tenemos los tractores, que se encienden las luces, por cierto. Esto está hecho con bidones, todo bidones. Y aquí la barra también. Y luego todos los aparejos que se dicen del campo. Bueno, ahí tienes la foto de mi padre con los olivos. Este es el famoso Chicha. Este es el Chicha en los olivos, que los cuidó y los crió y los amó. Este es el Goldoni, que le llamábamos nosotros. Es el tractorico del pueblo, ¿no? Luego las cajas, donde hemos cogido el tomate, la fruta, de todo. Que pesaban como demonios. Pero bueno, a lo que hemos venido. Yo he venido a ver la decoración, pero también a cocinar un plato y comerlo. Muy bien, muy bien. Estará esperándonos Verónica. Vero, que subimos. ¿Está todo preparado? Me despido de ti, ¿verdad? Vale, hasta luego. Oye, pues muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Vero, ¿qué vamos a cocinar hoy, que veo mucho color? Bueno, vamos a cocinar una ensalada con rulo de cabra y fresas en dos texturas y un pico de gallo. Así que, pues, ¿nos ponemos? Nos ponemos. Tú eres la que manda. Vale. Vamos a ponerle la vinagreta, que es de lima con menta. ¿Vale? Y entonces, primero os aliñamos las lechugas. Ahora que tenemos la base, que sería la lechuga. Ahora que tenemos la base, vamos a poner las bolitas, que son de rulo de cabra y llevan nuez picada. ¿Vale? Vale. No tiene mucho misterio, pero tiene mucho sabor. Pero tiene mucho sabor. Ahora vamos a poner el pico de gallo. El pico de gallo me tienes que enseñar, porque se utiliza para muchas recetas. Se utiliza para muchas recetas. No sé si tiene algún misterio, porque yo alguna vez lo he hecho en casa y no te creas que me ha salido muy sabroso. Tiene que ver, igual como picamos, tiene que ver un poquito con la lima y el cilantro, que esté bien fresco. Ahora le vamos a agregar las gominolas. Las gominolas que entiendo que no las habéis comprado en el supermercado aquí al lado. Las gominolas las hemos hecho de fresas, por eso que jugamos con las texturas. Entonces, esto son unas gominolas saludables, podríamos decir. Saludables, exacto. Y que tampoco son difíciles de hacer en casa, ¿no? Que se podrían hacer como sustitutivo. No, no, se pueden hacer tranquilamente, claro, para que por lo menos así vamos comiendo un poco de frutas en diferentes formatos y nos queda una ensaladita un poco más agridulsa. Que veo que estás utilizando también más productos de temporada, no solo la lechuga. En este caso vamos a ponerle también un poquito de germinado de las mismas lechugas. Vale. Por lo general tratamos de trabajar los productos de temporada. Porque me decía Kari que la huerta es lo más importante, el campo. Y no tenéis la huerta aquí porque estamos en la gente de Pamplona. Pero es lo más cerca, ¿no? Que se puede estar. Que se puede estar de una huerta. Y todo el mundo pensando que las ensaladas son un plato aburrido. Si tienes más versiones de esta ensalada, yo todos los días de la semana como lechuga. ¿Quieres probarla conmigo? Porque eso no se va a quedar en el plato. No, 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 vamos a probarla. ¿Oneguil? Mmm. ¡Qué bueno! Y con esta rica ensalada nosotros nos marchamos. Ya saben que les esperamos la próxima semana con más temas, más actualidad y más debate. Porque lo que pasa en Navarra se queda en Navarra hoy. Agur. ¡Gracias! 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 Gracias.